Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otra primavera Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún momento De tu vida Te propones Regresar conmigo Regresar conmigo Y si me lo pides Volveré contigo Volveré contigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!